Este martes los médicos del Hospital Roosevelt dieron de alta a Kenneth Gamaliel López de 21 años, quien quedó herido en las manifestaciones del sábado último y debido a las lesiones perdió un ojo. López supuestamente fue golpeado por una bomba lacrimógena que habría lanzado la Policía Nacional Civil cuando disuadía a manifestantes en el Centro Histórico quienes rechazaban la aprobación del presupuesto 2021. El impacto le fracturó un pómulo y dañó el ojo izquierdo. Toda la documentación de las intervenciones médicas servirá para la investigación que empezó el Ministerio Público por la denuncia de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Uso Excesivo de la Fuerza en esa jornada de protestas por las fuerzas policiales. En el hospital aún se encuentra bajo cuidados médicos Carlos González, de 29 años. Él también perdió un ojo y habría sido por el impacto de una bomba lacrimógena. La Fiscalía de Asuntos Administrativos ha solicitado un informe de la Policía Nacional Civil sobre la cantidad de bombas lacrimógenas asignadas al operativo de disuasión de protestas, cuántas se usaron y qué agentes usaron esas armas. Los médicos del Roosevelt aseguraron que ambos pacientes seguirán recibiendo terapias luego de salir del hospital, reportó Edwin Pitán.